...a informaros del plan de inversiones municipal, deciros que lo venimos reiterando en cada una de las ruedas de prensa e informando a los vecinos y a las vecinas y creo que es muy importante destacar que producto de nuestra buena situación económica, producto precisamente de ser una ciudad, una de las ciudades con menos deuda a nivel nacional, estamos hablando de que estamos en un sexto lugar, pues provoca que la buena gestión económica precisamente nos lleve a tener un plan de inversiones como el que vamos a presentar en esta mañana. Decir que es un plan de inversiones probablemente el más potente a lo largo de toda la legislatura, el más potente porque estamos hablando de más de 33 millones de euros que se van a destinar a invertir en la ciudad y esto lo que nos hace es que probablemente seamos de las ciudades de la Comunidad de Madrid y que más partida presupuestaria va a destinar precisamente a invertir en la ciudad, en el municipio, lo que redundará en el beneficio de todos los vecinos y vecinas porque, como bien saben, las inversiones son cuestiones que son muy visibles y muy para disfrute de los vecinos y las vecinas y esto nos va a permitir que sigamos avanzando y sigamos modernizando la ciudad. Hemos hecho un pequeño esquema, les hemos pasado una nota donde hacíamos un pequeño esquema en cuanto a lo que van a ir destinados estos 33 millones de euros. No ha sido pormenorizada porque 33 millones de euros en inversiones dan mucho de sí, pero sí que nos parecía oportuno hacer los grandes rasgos a lo que van a ir destinadas estas inversiones. Señalar que en cuanto a la mejora urbana, que es una parte fundamental de lo que se va a destinar en este plan precisamente que se ha diseñado, hay 1.600.000 euros destinados a plazas interbloques, a plazas precisamente para disfrute de los vecinos y de las vecinas, como pueden ser la plaza de Saconia, la calle Mirasierra, el acondicionamiento de alguna zona que se va a destinar a nuevo aparcamiento por presiones precisamente de no poder aparcar en superficie, es el caso del antiguo depósito de agua de la calle Francia, o remodelar y mejorar la intersección de calle Islas Británicas, entre otras. Se ha destinado un millón y medio a convenios con aparcamientos, es una práctica que venimos realizando ya hace años y, bueno, de alguna manera lo que venimos a hacer es que en estos convenios, lo que pactamos y negociamos con los propietarios de los aparcamientos subterráneos en nuestra ciudad es que tras pasado ya un periodo, normalmente más de diez años, bueno, pues la tela asfáltica se genera algún tipo de filtración y firmamos un convenio donde no solamente con partida presupuestaria del ayuntamiento, sino que los vecinos hacen su aportación para mejorar esa tela asfáltica y estamos hablando de que nos vamos a meter en, bueno, pues en remodelar cuatro plazas de aparcamientos subterráneas, como pueden ser la plaza del Tesillo, Castilla la Nueva, Comunidad o el aparcamiento que hay en la calle Lima. Hay una partida muy importante de cuatro millones y medio que está destinada a mejoras interbloques más dirigidas a todo lo que tiene que ver con aceras y con, bueno, pues con espacios muy concretos que normalmente no solamente están destinados, o sea, no están detectados solamente por los servicios municipales, sino que de alguna forma esta partida también está destinada a reparar aquellas mejoras que los propios vecinos y vecinas nos hacen al ayuntamiento y a la delegación de infraestructuras, producto de diversas reuniones que tenemos con presidentes de comunidades de vecinos, con vecinos que de alguna forma nos piden reuniones para mejorar sus barrios y sus entornos y en este sentido irían destinados los cuatro millones y medio. Luego hay una partida muy importante que es la que tiene que ver con parques y jardines, que es de un millón y medio de euros, que tiene que ver con, bueno, pues con adecuación y adaptación de nuevas zonas verdes, con la remodelación del arbolado que saben que estamos sustituyendo en los últimos dos años, bueno, producto de un trabajo muy, bueno, pues muy minucioso por parte de los servicios técnicos y en colaboración con las comunidades de vecinos, se están sustituyendo aquellos árboles que por alguna cuestión con el paso del tiempo, pues están enfermos y que pudieran generar problemas en la vía pública. Entonces, esta partida iría destinada no solamente a esto, sino también a la implantación de forma más experimental del quinto contenedor que va destinado a la recogida de materia orgánica. Destacar también el esfuerzo que se hace desde el ayuntamiento en cuanto a la mejora de instalaciones educativas, se ha duplicado el dinero y hemos llegado hasta 750.000 euros para mantenimiento de colegios públicos, creo que es una muy buena noticia para los colegios de nuestra ciudad porque va a redundar en la mejora del servicio que se presta, sobre todo destinado a nuestros chicos y nuestras chicas. Y me gustaría destacar dos aspectos fundamentales, digo, luego entramos más en detalle si queréis, pero es muy importante para nosotros todo lo que tiene que ver con la delegación de deportes, con las instalaciones deportivas. Son unas instalaciones que, aunque recibimos críticas por parte de la oposición, son instalaciones que, producto de mucho uso y por parte de los vecinos, pues al final hay que mejorarlas, pero yo creo que es doble satisfacción, el hecho de que unas instalaciones deportivas se utilicen mucho, pues yo creo que es muy buena noticia y es verdad que eso conlleva a que haya que mejorarlas por el deterioro que pueden sufrir, pero en esta dirección vamos a seguir invirtiendo dos millones de euros precisamente en instalaciones deportivas, no solamente mejorando aquellas que se encuentren deterioradas, sino que, bueno, pues vamos a generar un nuevo campo de fútbol en la avenida Nuevo Versalles, que, bueno, es una demanda que habíamos detectado hace un tiempo por parte de los vecinos y las vecinas, y, bueno, pues lo vamos a poner en marcha a lo largo de este año. Hablaba de mejoras en el Fermín Cacho o, por ejemplo, la ampliación del anillo ciclista, que es otro de los compromisos que teníamos en el programa electoral. Y, por último, en cuanto a espacios culturales o espacios de ocio, señalar que tenemos del orden de un millón y medio destinados precisamente, en partidas aproximadamente de unos 500.000 euros, a mejoras en el Tomás y Valiente, mejoras en el Núria Esper o mejoras en la propia Casa de la Música, en definitiva, pues edificios municipales que son de muchísimo uso en la medida en que se realizan actividades prácticamente todos los fines de semana. Yo, para concluir, decir que, bueno, pues que es una muy buena noticia para la ciudad el hecho de la presentación de este plan de inversiones de más de 33 millones de euros, pero que no se nos olvida, y creo que es lo importante de este presupuesto y de este equipo de gobierno, es que esto se conjuga y se mantiene, además, con la potente agenda social que se mantiene en la ciudad. Una agenda social que es referente a nivel de, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, vienen de otros municipios, de otras ciudades, a ver qué es lo que hacemos en materia social, con lo cual yo creo que los vecinos y las vecinas, pues creo que, desde mi humilde opinión, deben estar satisfechos de la gestión que se hace de su dinero, que es, en definitiva, lo que significa la gestión del presupuesto, ¿no? Un potente plan de inversiones y una agenda social que vaya destinada, precisamente, a las personas, ¿no? Una agenda social que vaya destinada a mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Gracias.